El municipio hace un par de días paralizó una intervención que estaban realizando particulares en la zona de Bahía de los Mimbres e inmediatamente el intendente formalizó una denuncia en la Dirección de Policía Ambiental de la provincia pidiendo la intervención urgente porque más allá de la reparación se vislumbran delitos ambientales que tienen que ser reparados por el particular que estaba realizando un desmonte ilegal sin autorización afectando el reservorio de agua e interviniendo en los recursos hídricos. Así que desde el municipio se acompañaron las pruebas conjuntamente a una presentación que hizo el defensor del pueblo se acompañaron fotografías, imágenes satelitales, las actas que se elaboraron desde el municipio con la clara pretensión de que la provincia también intervenga en esta nueva parte que forma parte del ejido de la ciudad y bueno, arrimando la prueba con la finalidad de que le apliquen las multas no solamente pecuniaria sino también que se le imponga una remediación por este daño ambiental. ¿No sé cuáles eran las pretensiones? No, si bien, digamos, da la impresión de que el desmonte se estaba haciendo para construir pero no cuenta con ningún tipo de autorización y el hecho de que forme parte de la propiedad privada no lo exime de cumplir con toda la normativa, no solamente municipal sino también provincial, nacional y por qué no también de la constitución provincial. ¿Antes que se pruebe el nuevo ejido, ¿esto era zona gris? Sí, esto formaba parte, digamos, de la comunidad regional y después desde fines de 2018 esto formó parte, digamos, del nuevo radio de la ciudad y bueno, desde el municipio las autoridades están atentas para evitar que este tipo de intervención y desmonte generen algún impacto ambiental negativo en la zona. ¿Se trata de quién? ¿De una empresa? ¿De alguien en particular? Mire, sí, nosotros hemos individualizado a un empresario, no sabemos si lo estaba realizando, digamos, contratado o lo estaba realizando en su propiedad. De todos modos, como hay una actuación administrativa no solamente en el Tribunal de Falta sino en la Policía Ambiental de la provincia, preferimos mantener en reserva el nombre de la persona por una cuestión de prudencia. ¡Gracias! ¡Gracias!